Música Saludos a esta conferencia de prensa luego de que los tígeres sientieron a los gigantes en el que va con nosotros, uno de los jugadores que el partido se pide a jugar, que se puede 4-2 Pero también lo tenemos aquí, pues hoy es su último partido de la temporada Por el tíger se pide a jugar, que una gran temporada por el tíger Primera vez que juega más de 21 partidos en el regular de verdad agradecido con Dios primeramente y con el Licey de darme la oportunidad el equipo también me apoyó mucho casi los muchachos casi la mayoría me conozco orgulloso de ponerme esta chaqueta del Licey, siempre Miguel Andujal y Ciro Valdés, felicidades por la victoria es tu último encuentro en esta noche ¿qué vas a extrañar de Miguel Andujal de esta primera experiencia con los Tigres de Licey? de verdad es que la fanaticada, la fanaticada de aquí del Licey, los compañeros también pero si Dios quiere voy a estar viniendo seguir apoyando el equipo pero de verdad que voy a extrañar eso saludos Andujal Adán Soriano de la Mezcla Deportiva esta temporada que tuviste tanto en la regular y en el round rowing con los Tigres de Licey tal vez te sirva de impulso para lograr un puesto en grandes días como el Atlético de Licey de verdad que siempre me gusta jugar en mi país adelante de mi familia fanáticos de verdad que yo digo que esta liga ayuda mucho porque uno complica cada día con diferentes pitchers casi siempre uno de diferentes pitchers y yo digo que esto ayuda mucho y cada vez que tengo la oportunidad voy a jugar aquí en el país saludos Miguel David Hernández de Federico Nacional descríbenos un poquito la satisfacción de saber que te vas del equipo pero dejándolo en una buena posición ya que está en el primer lugar en la que era algo que ya venía de diciembre o sea en diciembre estaba supuesto allá no jugar más pero yo por el equipo por mí también o sea la fanática de verdad que iba empujando y pidiendo permiso y bueno hasta hoy pues de verdad que quisiera o sea me gustaría seguir jugando pero son cosas que hay que respetar y eso y de verdad que trate lo más que pude hasta llegar hasta aquí ahora pero hacerlo dejando el equipo arriba te imprime esa sensación es verdad que muy bien o sea para el equipo para mí me siento bien por eso y es verdad que cada uno está haciendo su trabajo diría yo por eso somos un equipo y es verdad que bien por eso Miguel felicidades Iván Cruz del periódico El Viga si puede decirme cuál fue lo mucho que Miguel Andujar hizo para que los atléticos de Oclar pudiesen extender no he llegado a entender la participación pero fue con los muchos que hizo Miguel Andujar para quedarse aquí con los tíos bueno hablé mucho o sea hablé con ellos yo siempre me escribía también y de verdad que siempre hablé con ellos incluso también venía tenía a mi hija aquí o sea para compartir con ella y mejor también preferí también seguir jugando y de verdad que seguí pidiendo el permiso y le dije quiero seguir con mi equipo quiero seguir ayudando el equipo por lo más que pueda por el equipo por los fanáticos y todo pero a la misma vez como te digo son cosas que uno tiene que respetar y nada va a seguir viniendo a seguir apoyando al equipo pues soy y mi pregunta es la siguiente gustaría saber las sensaciones que tú has probado cada día que te ha te ha lucido la camiseta de la Cigre Diceo con orgullo ponerme esta caqueta y lo disfruté al máximo, lo disfruté al máximo cada juego, los muchachos, los fanáticos, de las que me gustó ponerme en la camisa de Elicei. Miguel, Joan Polanco para Polancito en el Deporte. Último partido de la temporada con los tigres de Elicei, pero es el primer día que tú entraste aquí con este equipo. ¿Cuál fue ese jugador o ese compañero que te apadrinó? Miguel, tú estás con los tigres, es para la derecha. Bueno, la verdad que todos, casi todos. Todos, porque la mayoría lo conocía y a la misma vez somos todos, casi la mayoría dominicanos, y lo conocemos y ya hemos jugado aquí en la liga. La verdad que todos, diría que casi todos. Miguel, has jugado para otros equipos del millón, pero del Elicei al final, ¿qué te llevas? Bueno, de verdad que, como te digo, los muchachos, la fanaticada. O sea, una fanaticada casi diferente, casi todo el mundo lo sabe, aquí en la capital. En la que es bonito uno juega aquí en la capital, alante de todos esos fanáticos, y de verdad que me llevo a esos, a mi casa, que Dios quiera. Miguel, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Música Música Música